muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft estamos con mikeflex y timba hola chicos te veo distinto mike que te pasa? hoy me he puesto kawaii como tu ala como mola no? no 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 si te ríes pierde ah vale que no me había enterado bueno pues como ha dicho mike estamos un si te ríes pierde vamos a hacer cosas ahí raras vamos a ponernos aquí raras y vamos a ver quién es el ganador vosotros dejadlo en los comentarios oye tronino alguna vez me has visto sin gafas? no en minecraft no en minecraft no mira me ha quitado eh hola pero que te pasa a los ojos es que por eso me pongo las gafas es que por eso me pongo las gafas porque tienes una pava es que se me ha caido un poquito ala no te toca el primero eja oye hola hola que tal que es eso? mirad los bracitos mirad los bracitos soy soy tim 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 mongolo no se como se dice os puedo contar un chiste? si y dice cuanto cuenta una estufa? dice cinco mil euros dice oye eso kem a estafa dice no no es una estufa 들을 no me ha gustado drives a mi me ha gustado que me ha gustado no oye ¡¿Qué pasa?! que ha pasado bueno voy a hacerlo con los otros ya verás que bueno este porque estoy un poco plano mira, si es una tele y haces un teletadín si es una teletadín si es una teletadina un monitor de pantalla y ordenador os voy a contar un chiste vale cuesta cuesta mira habia tres niños no, este no me ha gustado ¿eh? que esperate oye vale 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 habia tres niños jugando y uno se llamaba nadie el otro se llamaba tonto y el otro ninguno vale y uno de ellos se cayó al agua el otro se fue a rescatarlo y el otro se fue a pedir ayuda a un policía y le dijo oye policía volvía dice necesito ayuda de arriba que hay en la policía necesita ayuda ayuda nadie se cayó al agua y ninguno lo está rescatando le dice policía pero pero usted es tonto dice sí señor como lo sabió como lo supo era bueno menos mal menos mal que le ha dado Dios que aburrimiento de chiste que clase de padre lleva así era muy largo que ha sido largo madre mía ahora la cuenta todo mejor listo era más largo que Kobe y Brian pero tu eres control había uno muy alto muy alto muy alto que se comió un yogurt y cuando le llegó al estómago estaba caducao jajajajaj pues era uno tan bajo tan bajo tan bajo que la cabeza le lía pies mira Mike quiere contar chistes no 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 te toca te toca flex vale me toca no me toca no no te vean vale venga vale no te vean no te vean no te vean estoy listo estoy listo no no sea trasposo Mike yo ya estoy listo Mike no sea trasposo que te estoy oyendo que rompe la magia que tramposos son venga ve otra vez venga ve espera si está bien va un señor y le a una granja y dice el dueño de la granja le dice al cerrito mañana te llevaré con tu papi cerdito y el cerrito dice hoy hoy y el granjero le dice que hoy no que mañana la matanza del cerdo vamos a hacer churretas y chorizo oye pero flen nos tiene otra actividad preparada porque si te juro mejor que esta no nos ha hecho mucha gracia eh nuevo video tus chistes en el canal chitos de brisa para arriba para verlo nuevo video en el canal chicos soy el cerdo o soy el mas cerdo de minecraft puede ser si deslita 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 bueno esto si me ha gustado me ha gustado a ver tan loca la imitación de riu pero pero es que riu me hace gracia rapea algo canta algo de riu la verdad no traia nada mas preparado asi que le pueden dar canta algo de riu canta algo canta algo de riu el polluelo de todo ya lo tengo todo pero y el te dice pa cuando y la lava pa cuando y la lava pa cuando voy 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 mira vais a flipar vais a flipar vais a flipar vamos a flipar no 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 pero porque pis a la placa necesito que me hagais una afirmacion riu no afirmame algo si te lo afirmo te lo afirmo cualquier cosa si no 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 pero una afirmacion mas compleja eh eh acepto lo afirmo complejamente no pero pero osea algo algo no una jajajajajajajajaja interactivo pero no interactuas bien no soy mal pu... orra otra otra pero que no se que quiera que diga pues una no se cualquier frase por ejemplo jajajajajaj ah pero... pero si a Youtube le has puesto la trampilla asi a ver di algo eh hola que tal no la boca firme como? Le cuesta, eh Mazda Eso es mentira No manches, me van a banear el vídeo Mentira, mentira Y tengo pruebas para demostrarlo Me va a meter un strike, fuera ¡No, no, no, no! ¡Fuera! 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 ¡Ehhh! ¡No vale! ¡Ehhh! ¡Uy! ¡Qué tramposo! ¡No, no, no! ¡Ehhh! ¡No vale aprovechar! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Arde, arde, Dallas Crank! ¡No, no, no! ¡Yo ya no os cuento más chistes! ¡No, no, no! ¡No me ha gustado! ¡Me esperaba otra cosa! ¡Ya, ya no os cuento más chistes! ¡Me agüite, wii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué feo! ¡Ya no te ocupo ni para la miniatura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero pon voz de Mayo! ¡Imítale! ¡Oh! ¡Y toda esta lava! ¡Oh! ¡Ya que voy a caer en ella! ¡No! ¡No va a pasar! ¡Porque entonces me agüito! ¿Cuál es tu comida favorita? ¡Flex! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mi comida favorita es la pizza del Dominus! ¡Claramente mejor que la de Italia! Y... ¡Con pepperoni! ¡Las películas malas son las mejores! ¡Porque me hacen reír! ¡Ya te lo mandé! ¡Confírmame que... te llego porfa! ¡Si cuando puedas! ¡Mira Twitter que puse en nuestra foto de los dos! ¡Si no lo haces me agüito! ¡Qué chas! ¡Timba! ¡Mayun te ocupa Trolli! ¡Mayun te ocupa Flexi! ¡Pero por ti no te ocupa porque no lo vas a... ¡Eeeeh! ¡Ya tenemos muchos baños! ¡Ya tenemos muchos baños! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Que mala actuación! ¡Macholino ya no es real! ¡Ahora me toca a mí! ¡La cosa está complicado! ¡Soy su público muy difícil! ¿Por qué? ¡Pero venga! ¡Yo creo que tú eres muy gracioso! ¡Yo soy gracioso! ¡Bueno! ¡Voy a intentarlo vale! ¡No prometo nada! ¡Ríete aunque sea falsamente! ¡No vale! ¡Sorrisas tantas cosas! ¡Ya se está riendo! ¡Pero bueno! ¡Esperate! ¡Chicos! ¡Estoy listo! ¿Estáis preparados para ver algo épico? ¡No! ¡Yo creo que no! ¡Venga! ¡Espero que os riáis! ¡Que voy! ¡Eh! ¡Me he quitado toda la ropa y estás desnudo! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Se parece a ti Mike! ¡Me ofende! ¡Soy la Mique Craca! ¿Cómo estáis? ¿La Mique Craca? ¡Soy la Mique Craca! ¿Por qué habla así? ¡Yo no hablo así! ¿Cómo que no hablas así? ¡Pero soy la novia de Mike! ¡Espera! ¡Espera que ven para allá! ¡Mai tiene novia! ¡Mai tiene novia! ¡Ven para acá cariño! ¡Cuidado! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Pero que es mi final! ¡Qué gracia es otro día! ¡HITO! 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 es que eres muy fea esta es solo de prueba vale esta de prueba no vale si si es de prueba que? un nacho pero yo me habia puesto ya de nacho hoy soy el mayo 97 hoy soy el mayo 97 wey me gustan los nachos guacamole yo me se me se un chiste hola yo tambien asi si 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 esto que va nacho y le dicen tirame el queso por encima y dice no nacho guacamole que no ha sido el ah no como era papa papa porque me tienes tanto guacamole por la cabeza y dice para que te calles nacho mira si no me tirais me podéis juntar guacamole en el sombrero eeeh sabes que pasa que a mi los nachos me gustan mas calientes no ala ala ya no me vais a poder remojar aqui los nachos voy 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 esta es la de frente ven ven donde estas? hola te di la referencia como los dioses como los dioses como los dioses es el mes es el mes es el mes es el mes la de tu porriba la de tu porriba la de tu porriba la de tu porriba ¡Nuevo video del canal! ¡Eh! ¡Que soy mi colina! ¡Revisa! ¡Revisa!